Después de la Segunda Guerra Mundial, no existe, se ha roto, se ha terminado con él, estamos en un nuevo modelo, que ahora mismo es el del Leviatán, hasta que encontremos un sistema de reglas, por lo que se le entiende a Putin, que puedan volver a servir. Ojo, pequeño parón, Alemania PIB anual, teníamos el dato definitivo. Hemos tenido varias revisiones. El dato definitivo empeora el crecimiento, o en este caso, el decrecimiento de Alemania. En la última revisión, en la revisión final, Alemania crece una décima menos, decrece una décima más. En un entorno donde crece menos trimestralmente, lo ven aquí, 0,1 frente al pronóstico del 0,2 de crecimiento. Con lo que va ahondándose a que Alemania no sale de la recesión, no sale de la crisis, no sale de un entorno donde su economía está deprimida, deprimida. Alemania, PIB trimestral, 0,1, veníamos de un pronóstico, ya después de dos revisiones, de que hubiera crecido la economía alemana un 0,2. Un dato malísimo, desastroso. No solo para Alemania, para toda Europa. Volvamos, capítulo importante del día, clave fundamental del día. ¿Qué está sucediendo con la escalada alrededor de la guerra de Ucrania? También.